Hasta el fallo de la Corte Constitucional, en Colombia cada año unas 400 mujeres eran llevadas ante la justicia por abortar. Felipe, una de ellas, vive en Antioquia y abortó luego de separarse de su pareja por maltrato físico. La justicia y los ciudadanos entraron entonces, María del Pilar, en una nueva etapa en relación con este tema. De hecho, en Bogotá ya ocurrió el primer aborto tras el fallo de la Corte, pedido por una mujer extranjera de 34 años de edad, quien ya tiene cuatro hijos. La mujer de 34 años fue condenada a 24 meses de detención domiciliaria luego de practicarse un aborto en zona rural de Antioquia. Según afirma, fue obligada por su expareja sentimental para no tener más hijos. Después de tomar las pastilladas, ya vi, pues me fue muy mal porque me encontraron tirada, ensangrada en el baño, en la casa. Y ya después de eso fui juzgada. Penalmente, ahí en el hospital llegó la policía. Según la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, en la Fiscalía hay 5.737 procesos registrados por el delito de aborto, de los cuales más de 4.000 todavía están en etapa de indagación. Analizó cerca de 400 casos de abortos que son llevados cada año ante la justicia penal y concluyó que las mujeres, adolescentes y niñas en condición de vulnerabilidad son las que están en mayor riesgo de ser criminalizadas. Tal como suele sucederle a las mujeres que se practican un aborto de manera ilegal, esta antioqueña tuvo además que soportar el rechazo de la comunidad rural donde viven.